hoy vengo con un nuevo video para saber como ponerle una foto a tu perfil cuando estes ahí en clase y el enseñado o catedrático te diga oye tú y ponle tu foto a tu perfil porque no sé cómo eres. Oye, ponle tu avatar porque no me acuerdo de tu rostro, no perdimos mucho. Ah, sí, me pensé antes. Y los casuales que dicen los catedráticos, ¿verdad? Y bueno, como ya sabemos cómo entrar a la plataforma de Blackboard en la universidad, cada quien ya sabe cómo entrar y si no, este, te lo mostraré en el siguiente video para que sepas cómo entrar y todo, ¿verdad? Y en este caso, yo tengo el enlace ahí una vez instalado para irme de un solo. Entonces voy a entrar, ok, 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 bueno, estoy ya en un curso. Si no sabes cómo seleccionar un curso, siempre y sencillamente presiono hasta acá y presiono los cursos que quiero. Bueno, en este caso ahorita ya estoy en civil. En civil nos dejaron una plataforma abierta si no mal. Recuerden que me voy ya para poder ingresar a la sala. Bueno, voy a entrar o voy a ingresar a la... y me voy a unir a la sala. Y listo. Eh, bueno, en este caso ya veis que tengo una foto acá de la... pero en este momento soy la única persona unida. Bueno, aquí, eh, acá están los mensajes, aquí, hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? Sí, ¿qué onda? ¿y qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? Aquí, ¿verdad? Configuraciones. Ya todo listo, ¿verdad? Siempre y sencillamente presionamos aquí. Le damos. Bueno, un montón de imágenes. Voy a seleccionar. Siempre. Sí, voy a necesitarla, que me lo aparezca. Eh, no quiero que aparezca la carita. Ok. Eh, me gusta. Eh, guardar, guardar. Ya, automáticamente, hemos cambiado la foto de nuestro perfil. Para hacer preguntas, eh, acá, ¿verdad? Levantamos la mano y le dicen, sí, y ustedes, y ahorita, ¿qué quieren? Eh, ¿qué es la pregunta de nadie? Yo quería saber si, 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 si. Estudar. Pámara, eh, para compartir el audio, para hablar, ya. Eh, bueno, ya. Estas opciones también. Para poner solo un emoji. De hecho, solo lo ponen como 10, 15 segundos. Máximo, ¿verdad? Y aquí, ausente cuando. Ay, pero que no estoy bien, entonces me voy. Estoy ausente. Ahora, eh, bueno, vamos a la sesión y espero les haya servido. Bien, ¿cómo pueden ponerle ustedes a su perfil o de imagen? Así, super wow, super cool. Bueno, Ch 났어요. Vamos a la sesión, si.